El motivo es informar de la presentación que va a tener mañana jueves, día 29 de diciembre a las 7 de la tarde en la sala de exposiciones Mauro Muriedas. Tenemos la presentación de un libro, que es un libro que es por amor al arte. Yo creo que es un libro muy muy especial, por lo menos un tanto muy diferente. Es un libro híbrido, en el que conviven y confluyen yo creo que dos artes muy interesantes. El arte de la escritura en su género, como es la poesía, y las artes plásticas, como es la pintura. Por ello, comparto mesa con Celia Corral y con Alicia Cañas, que son la autora y la artista, la pintora, que ilustra todo este nuevo texto de nuestra autora, de Celia Corral. Celia es una autora regional, podemos decir, del Valle de Campo, y yo creo que podemos definirte incluso como uno de nuestros talentos en el arte de la escritura. Yo creo que te avala, además de todos los textos y los libros que has producido y que has puesto a disposición, y que para incrementar lo que es nuestro patrimonio cultural y material en el ámbito de la literatura, obtenió diferentes premios en este ámbito, en el de la literatura. Desde Bien Jovencita, desde el 2011, empezó a obtener este tipo de premios. El primer premio del Certamen de Poesía de Jóvenes Creadores, el premio de Narrativa de Cano y Matís Gaite, el premio de dos años consecutivos de José Hierro de Poesía y Relato Breve, en la edición 33 y 34, y por tanto has aportado diferentes textos a nuestro panorama de la literatura, a modo de ejemplo, alguno de ellos, como es el mejor poema del mundo, Tiempo para los pájaros, La voz del animal bajo tu piel, yo creo que son diferentes textos los que podemos acceder a ellos para conocer un poco cuál es la obra y cuál es la literatura de Celia Corral. Y bueno, y a nuestra derecha tenemos, como decíamos, a Alicia Cañas, que es una artista, es una pintora, además, bueno, muy reconocida, muy apreciada y valorada principalmente en el Valle de Campo. Es una pintura que, bueno, pues realista, que tiene ya más de 1900 obras catalogadas en diferentes colecciones, tanto públicas como privadas, y yo creo que has abarcado diferentes ámbitos o géneros de la pintura, como es el retrato, como son los paisajes, como son los bodegones, y con multitud de técnicas, acuarelas, bueno, yo creo que os voy a dar palabra y antes agradeceros el que hayáis puesto la mirada en la sala Mauro Muridas para presentar, yo creo que es una joya, yo creo que cuando la leamos este poemario, y os voy a dar palabra para que nos comentéis un poco cuál es el sentido que tiene esa fusión y por qué esa fusión entre las dos artes. Así que gracias por estar aquí, gracias por producir un nuevo texto y por supuesto por elegir Torre la Vega y la sala Mauro Muridas para presentar este nuevo texto. Muchas gracias a ti, Esther, muchas gracias. Para nosotras es todo un placer poder estar aquí en Torre la Vega y hacer mañana la presentación. Estamos muy contentas de presentar este libro, que para nosotras es un libro especial, precisamente porque aborda el arte desde distintas perspectivas, desde distintos lenguajes artísticos también, como es la imagen, la palabra, es un libro híbrido, como bien has explicado, que combina también distintos géneros literarios, poesía, narrativa breve, ensayo, y que pretende ser un elogio al arte, una defensa al arte y a la figura del artista también, con todas las complicaciones con las que tantas veces se encuentra en ese camino. Hemos hecho este libro con mucho cariño y así lo presentamos también, y además contamos con colaboradores de honor, como es el prologuista Emilio de Miguel Martínez, catedrático de Literatura por la Universidad de Salamanca, y tenemos en los epílogos a tres personalidades del mundo del arte que también nos cuentan sus experiencias desde distintos puntos de vista, que son Miguel Ángel Cañas Laviz, Ruth Díaz, la actriz Ruth Díaz, y el cantante y músico Raúl Gutiérrez Andérez Rulo. Quiero agradecer a Esther, la concejal de Cultura, y al Ayuntamiento en general, y a la ciudad de Torlavega, por acogernos en esta presentación. A mí me hace mucha ilusión, a mí particularmente, me hace mucha ilusión venir aquí a Torlavega, y sobre todo a la Sala Mauro Muriedas, donde hice una exposición de pintura hace cuatro años, justo por estas fechas, y me encantó estar aquí, en Torlavega. Por lo tanto, bueno, pues es un placer, y me apetece mucho, y lo agradezco realmente. Y lo que la presentación que nos ha hecho Esther, pues creo que personalmente no tengo nada que añadir, y como dice Celia, pues es un proyecto este en el que están unidas la literatura, en cierto modo, y la pintura, y no podría estar una parte sin la otra. Y bueno, pues, no sé, estaríamos encantadas de quien le apetezca se acerque mañana y le contamos un poco más. Si alguien quiere que le contemos más, pues lo decimos, no sé. Hace referencia la portada a una disciplina artística, porque dentro del libro, pues, están básicamente, pues la literatura, en cuanto que está escrito, con poemas y relatos, y la pintura, porque las ilustraciones son casi todas acuarelas, pero también los colaboradores del epílogo, pues son un músico, una actriz, una persona del teatro, también, y nos apetecía que la portada tuviera la visibilidad otra disciplina artística, y además el ballet, que tiene tanta plasticidad por sí mismo, pues me parecía muy interesante, y nos parecía interesante, y además hacer un pequeño detalle solo, que fuera suficientemente simbólico, como para que del primer golpe de vista veas lo que hay. Entonces, queríamos destacar un poco el arte tan bonito que se ve en la danza, en el ballet, cuando una bailarina despega los pies, que casi parece que vuela, y por otro lado, ese pie herido, maltratado, que está dentro de la zapatilla, y que significa el esfuerzo y el trabajo que le cuesta hasta llegar a poder hacer esas cosas tan bellas.